Este año, hay festival. Próximamente, para todos, llega el Free Media Festival, un evento non-prope, pensado para hacer y divulgar la ciencia y arte en pro de una economía basada en recursos. Regístrate ya y se parte del cambio. Free Media Festival, ciencia más arte, igual cambio. ¡Gracias por ver el video! 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 Palabra, Palabra El sufrimiento de un pueblo Se ajoca y se une en el mar Fue nuestra ciudad El mejor león Escompeñador de San Terro El mejor león Resentía en el león El mejor león Arriba todo el mundo Los oficiales que vengan por ir a esa ciudad Abandonaron la institución Nunca más se supo de que ellos De caso no se habló mal No curiosamente no morir El león salió en producción Palabras ante los oficiales De desconcertados mirabas Y les dijo Queridos enemigos Este siempre después del mundo de dolor Nunca te olvides De caso de la gente va hacia el mar Panamá Panamá El canto de dolor Sufrimiento de un pueblo Se ajoca y se ajoca en el mar Panamá 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 Esa es la casa Panamá 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 El licor Lleón Oh billor Lleón Bueno es heartillán El licor Lleón Maple Be requ ganzen Música Panamá, Panamá, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Panamá, Panamá, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Panamá, Panamá, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar Panay, 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 panay Ven a vivir, vamos a irme ya Si basta, dame tu calor Vamos niña, dame, dame tu sabor Vamos en el cielo y el vino todo Si no tengo conmoción Ven a dame, dame ya Mi cabeza va a estallar Vamos dime, 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 dime ya Gira, gira, gira sin parar Ya no me voy a casar a la vez Creo que voy a enloquecer Nena, nena dame Nena, nena dame Dame, 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 dame tu calor Vamos niña, dame, dame tu amor Yé-hau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!